Una vez más ya, volvemos a intentarlo ya, una vez más ya, nos reivindicaremos Poquitín, nadie cayó con usted ahí, creo Poquitín No, yo digo que Elvis ni yo Oh, ok, no hay problema, yo resuelvo No, hijo de puya Al rato le van a decir que me iban a rescatar a Jack Yo necesito Aquí me he caído, yo creo que he caído gente Y vos no resolvé Yo no voy a poder resolver Sniper conmigo Oh, yeah Hay una banana también Hay una banana, va, eh Uy, una espada, está la golden banana, qué pedo What does he do? Healing Healing him No, Miguel 1, 2, 3, 1, 2, 3 No, loco, dos, speedy, bro Uh-huh He didn't help No, loco, 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 está frío está frío está caliente en la playa en la patina ya anda con todos cuerpo chatan uy ya voy por él hey shard como pueden ver shard shardy está aquí shardy 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 Es que ya como pueden ver ya tengo loot, ya puedo buscar gente, ya puedo buscar la acción. Así que vamos a ir por aquí. Loco, fíjeme pues, nos lo vamos a tirar todo. You supposed to follow the leader boy and the leader bro. Follow me. Dale, ¿me dónde estás? Vamos para donde estás. Yo voy sin freno, loco. There are five people. Good shot. Hey poquitín. I voy detrás de este ahorita. Me dice aquella que, que le dice que está bien, que no hay pedo. Y ahora me dice que, que la deje pensar, que lo voy a pensar. Y si lo pienso mejor me dice, si voy a tu casa, me dice ahora. Como que ni se puede. Que traiga alguien. Por mí. Ok, ya como podemos ver hay pelea en las dos. En las dos cuarenta y cinco. Coordenadas. A ver podemos unirnos como third party. Oh oh. Aquí hay gente en mí. Two. Hay dos chicos. 1, 2, 3, 1, 2, 3 Chad, yo tengo que llegar a resolver, Chad Porque ustedes saben, Chad Como ustedes pueden ver, Chad Te mataste a los que estamos aquí, Infra Yo no quiero un vato aquí, pero no sé si se nos meten más Ya bajé a uno, yo aquí Aquí tengo otro, yo Libro, yo soy el rayo cuando ya lo estaba noqueado Y aún así no mató al vato noqueado No, yo no soy el rayo Yo soy el rayo Yo soy el rayo Por aquí anda uno, güey Después empezamos a tomar este big pack No sé, Chad Pero siento como que vamos a ganar esta partida No sé ustedes que piensan Por favor, dale like y suscríbete Estaremos rifando 100 dólares a los primeros mil subscribers Déjenme saber Si ganamos esta partida, le damos una troca Por aquí anda Aquí está una de estas, a ver si la quieren Uy, tres anda aquí, loco ¿Dónde? Aquí en esta casa No me metan Solo yo mando alas, Chad Coronita ya ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! ¡No, Loco! ¡Está abajo! ¡Puede, cuidado! ¡Ay, Miguel! ¡Son buenos poquitín, son buenos! ¡Ay, loco sí, loco, bueno, dejálos! ¡Y eso, como pueden ver, Chad ¡Ay, pero ya! ¡Ay,éntate! ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! ya estuvo cerca ya pero logramos que hay tromper para ver que yo te estoy diciendo loco y ya tenemos caminando loco tenemos que irnos para la zona de anyway ya dejémoslo ahí y lo esperamos en la zona vamos a ir tenemos que ganar esto porque no es la corona al final el jugador yo veo que miren ahí se va a dar la corona no jodas otra más de las que ya te di loco no me he dado como tres le he dado a poquitín un chef aquí poquitín yo soy testigo ya y por moto creo que vamos a ir ahí aquí está la armería loco a ver nadie ha venido loco abierta un loco uy uy pulpo sniper dos locos aquí está otro ya ni goro puedo agarrarte un alito frescas un alito frescas miren chac qué suerte chac loco 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 chac la tromenta chac y si todo por pochar my weapon purple sniper purple they are in purple sherry that's new challenge we are in up to the match right now que ya i am spending all my gold shat there is! i didn't get the gold, i have all the gold but i have the gold at the maximum now i will get the gold shat! the island boy shat! we are all ready shat shat! we only got about 15 people left shat oh yeah! yeah shat shat, can you see where pochettino shit. shat, we have a new integrante shat who is fighting shat, right behind pochettino shat uy uy uy! look at what i found corona, uy that's mine pipo pipo, arriba voldo afi arriba them. army ahora cerca de mi abajo de nosotros están aquí abajo está uno chequea en el otro lado allá poquitín chequea para el otro lado abajo del túnel no se vaya a bajar el túnel solo ve para abajo donde? abajo está en el túnel en el túnel están shot ya me asustó este vato ya pensé que venía aquí todo el squad ya estos vatos están luteando hey, revivieron a alguien nos cae una mujer posición ya que allá están unos arriba loco si loco aquí hay un par de nosotros loco loco loco, tener cuidado que arriba arriba en la montaña tambien hay uno 116 que estaba tirando rayos loco noqueado loco lo noquee lo termine yo ahorita aquí viene uno caminando Oscar allá regresa uno por arriba aquí hay dos uno ya allá va volando uno mira loco allá esta uno mira echando de jugo lo noquee lo volvi a noquear vamos vamos tenes ala si vamos lo termino no no le logre a ninguno el 18 de bata que va volando loco tened cuidado poquitín si mo aquí hay otros abajo Ricardo venia aqui conmigo bájate bájate otra vez lo mate loco lo mate baja conmigo loco loco es que nada loco si me voy a bajar loco si estan peleando me voy a curar me voy a curar donde estan con vos estan ahi estan bien ahi hay abajo ya me lo pequetín holale De aquí voy a ver, los agarro con nada. Están metidos en el garaje, loco. Le dan un pepado bueno a lo largo de ahí. Ya me miraron, loco. No te acerques mucho, loco. ¡Loco, escopialo, loco! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí en la caja están. ¡Loco, escopialo, escopialo! ¡Loco, escopialo, escopialo! ¡Loco! 121 lo que es uno loco lo que es uno vamos nos vamos los palacones tengo uno noqueado loco venite 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 tenes que venirte venite venite para la zona queremos o que no no aqui queremos lo mejor loco un poquitin diga diga tengo 3 muertos por alli no puedo pagar un 1 tened cuidado necesito whitehill que tiene whitehill nadie yo no tengo aquí mati a uro yo ahorita loco aqui esta quemando la tormenta mucho aquí va uno por aqui cayo Ayyyy me agarró ese vato loco, un poquitín que está oscura Es el único loco, ella es el único loco y si me hizo daño ese vato Topémoslo los tres de un solo loco ¿Dónde está? Ya se metió en la casa Aquí parámoslo, aquí parámoslo Yo lo vi que se metió en la casa roja Ahí está loco A ver que me puedo apurar loco Por aquí está loco Quedémoslos aquí desde arriba del techo, los vamos a agarrar Loco, aquí hay una marca, mira Cuidado No te arreglas loco, andá, andá Y es que ¿Dónde estás, loco? Hola, te voy a meter tomando el big pack ¿Dónde estás? Aquí No me voy a meter ahorita Vájalo, ¿Dónde estás, himbrá? Ese vato es algo bueno, creo Bueno, ya estamos en esta, ya, somos el último Tenemos que lograrlo ya, la primera partida en vivo ¿Cómo pueden seguirnos? Bueno, ya me cure Creo que Ese vato va a tomar la jala Ese vato está en la casa, nadie tiene el rayo de poder Nadie, nadie Pero la jala va a tomar No está allí, loco, en aquella otra está ¿Qué, chaviré yo, chaviré, chaviré Voy a escucharlo ¿Qué está, chaviré, chaviré, chaviré Ya nos saqué de la madriguera, chaviré Oye, tenía que salir por la tormenta, loco Ya, no lo podemos matar, ya ¿Dónde estás, loco? Tené cuidado, loco, anda, sniper Perdí de vista, ya Váyanme, espérenlo, porque me van a intentar noquear ¿Qué basura? No, poquitín ¿Cómo, pucha, de vato, loco? ¡Ay! ¡No, loco! Es de llegarle con todo ese vato, ya Mucha paja ¡Sí! ¡Sí, chaviré! ¡Qué maldito! ¡Ya! ¡Casi me muero, chaviré! ¡Ay, me muero! ¡Es que me muero, me muero, me muero, Miguel! ¡Ay, me muero, me muero, Miguel! ¡Ay, me muero, 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 me mu